Un saludo para todos. Antes de comenzar, un agradecimiento a todas las personas que nos han comenzado a seguir en redes. Van más de 700 nuevos seguidores el día de hoy. A quienes no nos siguen los invitamos a seguirnos en ArenaAlfa, Toro de Arena, Arena Alfa Educación en Instagram y nuestra página. Allá pues tocamos temas de educación financiera, petróleo, mucho sobre acciones en nuestra especialización. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el petróleo, sobre qué pasó con el petróleo el día de hoy. Se escucha pues mucho, todo el mundo está asustado con los precios negativos. Entonces vamos a estudiar un poquito la situación de hoy, qué sucedió, cómo afecta esto a las empresas, si afecta a los países, si se puede comprar, si no se puede comprar. Un poquito de conceptos sobre futuros con tango. Vamos a aprender un poquito del tema. Obviamente todo esto es de una visión educativa. Aquí no se hace ningún tipo de recomendación. Espero pues que les sea el informe de utilidad. Bueno, ¿qué sucedió hoy? Pues vimos algo nunca visto en la historia en el WTI. Vimos precios negativos. Primero que todo recordemos que el petróleo negocia en futuros. Es decir, cada mes hay un futuro. Mayo, junio y así consecutivamente se van dando futuros. No es como las acciones que negocian en continuo, sino que negocia en futuros. Y esto es importante entenderlo porque cada mes esos futuros cambian. Entonces digamos que hoy tenemos un cumplimiento de futuros. El día de mañana expiran ya los futuros de mayo. Esos son los futuros que vimos caer hoy a precios negativos. 37, menos 37 dólares. Llegó a estar incluso a menos 40. O sea, se vio una caída bastante importante. Eso significa que le pagaban, le pagaban para recibir el petróleo. Pero hay que entender realmente qué pasó. Ese contrato ya desaparece. Con ese contrato no se podía especular, no se podía comprar, no se podía vender. A no ser que usted estuviera haciendo parte de los que negocian el petróleo en físico. Si usted negocia petróleo en físico, podía negociar, de lo contrario no. Entonces la imagen de hoy es esta. Una caída récord del petróleo, precios negativos, menos 37, le pagaban por recibir petróleo. Eso solamente pasó hoy. Eso mañana ya va a cambiar el panorama. Ya les vamos a explicar por qué y qué sucedió. Lo primero para entender qué sucedió es que cuando uno negocia futuros, digamos hay unas entregas en cash. Aquí digamos cualquiera de ustedes que tiene una cuenta puede negociar futuros del petróleo, de oro, puede comprar y vender. No tiene ningún problema. Simplemente unos días antes del vencimiento. Es decir, la semana pasada las personas que negociaban en cash con dinero los futuros del petróleo le dijeron señores tiene que cerrar. Y la parte final de la negociación de futuros básicamente es una negociación física del activo. Es decir, las personas que estaban comprando y vendiendo futuros del petróleo, esos futuros negativos, tienen que tener una entrega física. Tienen que entregar el petróleo o recibir ese petróleo. Entonces, ahí estaba el problema quizás. Lo que se habla es que había muchas personas especulando. Había una, digamos, sobre oferta de contratos. La gente no quería recibir esos contratos porque eran físicos. Y pues no se sabe bien la causa exacta de qué pasó, pero todo indica a que simplemente no había capacidad de recibir ya, de almacenar esos contratos y básicamente esta gente tenía que vender a lo que fuera o se veía en la obligación de hacer la entrega física y recibirlo físicamente. Y eso, digamos, que no era posible hoy. Por eso la desplomada hoy de los precios del petróleo. Entonces, esto, como digamos, cómo funciona. Pues ahí tenemos que hablar de Cushing, Oklahoma, que es como el hub, como el lugar de almacenamiento del petróleo para la referencia del WTI. Lo que se, lo que parece, lo que parece sucedió son dos cosas. Uno, pues la capacidad de almacenamiento. Había muy poca ya, es lo que se habla, aunque según las cifras pareciera que todavía no está llena. Porque la capacidad sería 85 a 90 millones de barriles aproximadamente es lo que se calcula. Y estábamos hablando de que hace una semana pues estábamos por los 55, entonces no se sabía aún si era que la capacidad estaba full. Pero también, no solamente la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad de los oleoductos, de las tuberías, de entregar eso. Entonces, parece que convergió este vencimiento de contratos que requerían una entrega física, que no se podía especular con ellos. Solamente eran contratos, digamos, como ya físicos. Con pues toda la situación actual de que no había almacenamiento, había mucha especulación, había mucha gente larga en contratos de petróleo. Eso se vio mucho en el ETF. Eso está en récord histórico de posiciones largas. Es decir, todo el mundo comprando petróleo, especulando. Eso es peligroso y eso genera, digamos, situaciones como la de hoy. Entonces, básicamente lo que se explicaba al principio, el petróleo y otros commodities negocian en futuros. Esta es la curva de futuros del petróleo. Este es el futuro que ya vence, 35. Este futuro no se podía negociar. Este futuro las empresas no venden a este precio. Los países no se van a quebrar. Este futuro ya mañana desaparece. O sea, ya no se puede negociar. Y mañana el que empieza a negociar va a ser este futuro. Futuro de junio, que cerró en 21.10 dólares. Este futuro, pues mañana no sabemos a qué precio va a abrir. No creo que vaya a abrir negativo ni cercano a cero. Probablemente amanezca cayendo o subiendo, no se sabe. Pero la referencia va a ser 21 dólares, no menos 35. Y básicamente, si ustedes observan esta curva, cada puntico es un mes. Este era el contrato que ya desaparece. Este se va. Este es junio. Luego este es julio. Luego agosto, septiembre. Entonces, miren que la curva de precios del petróleo futuro realmente están hablando. Digamos, dentro de un año ya están viendo petróleo por encima de 40 dólares en 2024. En 2023 un petróleo en 40. En 2022 esperan un petróleo también todavía en 40. Para 2021 esperan un petróleo más o menos en 38 y así consecutivamente. Entonces, aquí pueden ver, digamos, los contratos más cercanos. El contrato de junio es el contrato de junio. El contrato de junio negocia 21. O sea, usted mañana podría comprar y vender petróleo a 21. No puede. Ya esto de 35, olvídense. Menos 35, olvídense que desapareció. El que quiera negociar a futuro a julio va a negociar a 27 dólares. El que quiera comprar o vender petróleo a agosto va a negociar a 29 dólares. El que quiera vender a septiembre, 30. Y así, pues, se forma la curva de futuros del petróleo. Entonces, miren que el petróleo realmente no está negativo. Estos son los precios a los que están vendiendo las empresas, las petroleras. No menos 35. Esto es un tema especulativo y de almacenamiento muy puntual de hoy. Que no creo se repita por un tiempo. A no ser que ocurra otra vez en un vencimiento. Pero no creo que se repita en el corto plazo. No creo que este contrato de 21 vaya a bajar a menos 35. La curva, de hecho, lo muestra. La curva está mostrando precios de 21 para junio, 27 para junio, 29 para agosto, 30 para septiembre. O sea, para septiembre ya se espera un petróleo por los lados de 30 dólares. Entonces, miren que realmente la situación del petróleo no es como la están pintando los medios. No es tan catastrófica. Y realmente lo que está diciendo el mercado de futuros es lo que pasó hoy fue puntual. Obedeció a factores especulativos y factores de almacenamiento. Eso no se va a repetir. Ese futuro desaparece. Y la muestra de eso es lo que pasó con el Brent. La otra referencia del petróleo cerró en 26 dólares, cayendo un 7%. Miren que esto no bajó a precios negativos. Ya que este petróleo, digamos, no solamente tiene una entrega en Cushing, Oklahoma, como explicamos antes. El WTI depende de este almacenamiento, el punto de entrega de Cushing, Oklahoma. Es decir, si usted quería comprar petróleo físico, tiene que ir a recogerlo allá a Oklahoma para que se lo entreguen. Entonces, es recogerlo, es almacenarlo, es transportarlo. Entonces, no es tan simple como cómo compro petróleo hoy, sino realmente comprar petróleo hoy era imposible. Eso básicamente era un negocio que podían hacer las refinadoras y refinerías, perdón, y demás. Entonces, no era posible para una persona del común negociar eso. Los fondos de petróleo tampoco los podían negociar hoy. Miren lo que pasó con el uso. El uso que negocia, que es el ETF que replica al petróleo, cierra bajando un 11%. Es decir, una caída similar a lo que pasó con el contrato de junio, no con el contrato de mayo. Porque uso tiene la mayoría de sus inversiones en el contrato del mes de junio. Es decir, el que compró hoy uso no compró petróleo en dólar ni a dos, ni compró petróleo negativo. El que compró uso hoy estaba apostando a un petróleo por los lados de 21 dólares, que es el contrato de junio. Entonces, las personas que estaban comprando ETFs de petróleo hoy o petroleras, realmente no pudieron aprovechar la caída del petróleo de mayo. Sino que están comprando petróleo a 21, 22, 23, 24. Es decir, precios por encima y apostándole a esta curva de futuros, que es realmente el precio en el que los ETFs están invertidos y no este. El ETF hoy, la mayoría de ETFs hoy, según leí, no tenían ya posiciones a mayo, sino que en su mayoría estaban a junio, a julio. Por lo tanto, esta caída tampoco va a afectar mucho a los ETFs, los más conocidos, como uso y buco, por ejemplo. Eso hay que tenerlo, digamos, muy presente. Entonces, miren que el Brent no tuvo esa caída. El uso, que es el ETF, tampoco tuvo esa caída. Como les decía en los tweets, no era posible aprovechar esa caída del petróleo hoy. Ese era un negocio exclusivo para muy pocas empresas, muy pocas personas que tienen la capacidad y los contratos para negociar el petróleo físico, como les decía. Esto es un mercado muy reducido, muy privado. Básicamente son refinerías en su mayoría, digamos, grandes jugadores del negocio. No es para especular cualquier persona. Lo de hoy no se podía aprovechar. Mañana ya el precio de referencia es el contrato de junio, que cerró en 21.2 dólares. Entonces, este es el precio de referencia para mañana. El otro desaparece, no lo van a volver más. O sea, que guarden los tweets y las fotos de todos los que estaban diciendo que era el fin del mundo, porque eso ya desaparece. Fue cuestión de un día. Fue un tema muy puntual. A las empresas no los va a afectar. Las empresas no venden a ese precio. Las empresas están vendiendo precio al contrato de junio o las que tenían coberturas venden al contrato de julio o agosto. Dependiendo de cómo tengan sus coberturas, cada empresa tendrá un precio de venta distinto. No van a ver ninguna petrolera en el reporte de resultados que les diga que vendió petróleo a menos 30, ni a menos 10, ni a un centavo, ni a un dólar. Eso no lo van a ver. O sea, que sáquenselo de la cabeza. Les repito, lo de hoy no se podía aprovechar. También aprovecho para hablarles del contango. El contango básicamente es cuando los precios presentes, el spot, está muy por debajo de los precios futuros. Es una situación, digamos, que se ve muy agravada recientemente. Los precios actuales están muy negativos frente a los precios futuros. Miren que la diferencia es grande. Miren el contrato a junio. Miren los contratos que siguen todos con precios muy por encima, casi 100% por encima en unos meses ya. Miren 50% por encima del precio futuro a septiembre versus junio. O sea, casi que cuatro meses de diferencia están apostando un petróleo 50% por encima del precio actual. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos una combinación de cosas que pasaron hoy muy puntuales. Ese precio del petróleo, repito, no va a afectar a las petroleras, no va a afectar a los países. No es el precio al que están vendiendo. La pregunta que todos se tienen que hacer hoy es qué va a pasar con el precio de junio. El precio de junio va a bajar más debido a lo que pasó hoy. Se va a sostener. Yo no creo que el precio en junio baje mucho. Digamos que lo de hoy sí es preocupante. Muestra que sí hay unos inventarios ya bastante llenos, que en Cushing hay un almacenamiento ya bastante lleno, que no hay mucha capacidad, por lo que el precio sí debería uno mantenerse bajo. Y es posible que el contrato de junio también baje más. No sé a dónde, puede que baje a 19, puede que baje a 15. No lo sé, puede que incluso suba. Lo que sí nos está mostrando es una situación de debilidad evidente. Nos está mostrando que hay muchos inventarios de petróleo almacenados ya. Eso pues refleja toda la situación actual del coronavirus. No es nuevo. Entonces espero que con esto se aclaren un poquito las dudas. Cualquier duda que tengan adicional me la pueden dejar en los comentarios. Y les agradezco su tiempo. Gracias. 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 Gracias.